¡Vamos! Joven repartidor sufre accidente cerca del muro del asentamiento humano Los Claveles. Según testigos, el joven repartidor Terrapi fue arrasado varios metros por un vehículo que impactó su motocicleta y lo dejó tendido en la pista cerca del muro, en el distrito 26 de Octubre. Las autoridades encargadas seguirán con las investigaciones del caso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!